Ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país. Vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos y lo que se obtenga de esa subasta se va a entregar a dos municipios de Oaxaca, que son de los más pobres del país. Y luego se van a subastar residencias que se tienen, casas, departamentos. Esa es la segunda, para la atención a jóvenes que consumen droga para rehabilitarlos. La tercera subasta va a ser de joyas que se tienen también por decomisos que han habido y se van a entregar a poblaciones, en este caso a municipios de la montaña de Guerrero. Se está elaborando ya un programa con ese propósito. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo también que la ley de austeridad se está aplicando. Nosotros hemos estado hablando del combate a la corrupción y de la austeridad republicana, que son dos elementos que nos permiten liberar fondos para el desarrollo, para no aumentar impuestos, para no crear impuestos nuevos, para no endeudar al país. Ya tenemos hasta el proyecto de ley de austeridad republicana. Dí a conocer recientemente un memorándum para que los viajes al extranjero contaran con la autorización del presidente. ¿Saben que ese memorándum se dio a conocer hace 15 días? Ya en este gobierno nuevo de mujeres, de hombres honestos, conscientes. Entonces todo esto lo estamos ordenando. Por eso puedo decir, puedo garantizar que no vamos a tener problema de finanzas públicas, que hay presupuesto, que el problema de México no es que falte presupuesto. El problema de México era que se robaban el presupuesto. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Gracias. Gracias.